¿Pero tiene un rasgo patológico el abuso en manada y de menores? Porque vos estás agarrando a la parte más débil de una sociedad, a la persona más indefensa de una sociedad, y estás compartiendo una patología de manada, de patota... Yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hace, juntan 6 o 7 y dicen, bueno, hay uno que más pillo o ponele como vos sea, y dicen, bueno, vamos a salir a robar, y hay dos o tres que no salieron nunca. Pero no es lo mismo, porque hay... Y es lo mismo. No, pero está involucrado el sufrimiento de una persona. Y el que te roba a vos no es un sufrimiento para vos. Sí, pero hay un contexto... A ver, hay contextos de diferencia en la psicología de las acciones de manada que infligen una clase de sufrimiento sobre el otro. Acá estamos hablando de que personas de distintas características, si estás hablando de 7 personas de un sector social y 5 personas de otro sector social, o sectores sociales combinados, conforman una manada para abusar de cada uno de esos grupos de dos menores diferentes de edad, que los chabones tienen hermana, han tenido novia, tienen madre, hay todo un contexto social, hay toda una cuestión donde esa vulneración parece implicar una pugna de poder dentro de una... No sé cómo explicarte, hay como una desvalorización mutua que se ejerce en esa operación. Una, la desvalorización que ellos hacen hacia la persona, hacia las chicas menores de edad y hacia la mujer. Y otra, evidentemente, una desvalorización que ellos mismos tienen en sí mismos en esa actividad, y que la conjugan en conjunto y en patota. Es muy extraño, es algo que realmente, para que suceda un caso tras otro... Bueno, si vos te pones a pensar bien, y mirá los dos puntos de vista, ¿entendés? Es lo que yo te decía, se juntan 7 tipos y hay 2 o 3 que no son del palo, sin embargo, lo llevan a actuar. Bueno, esto pasa lo mismo, hay 2 o 3 que por ahí lo han hecho... Pero en toda esa clase de situaciones siempre aparece una persona que dice no, que dice basta, que dice esto no. O sea, cuando vos tenés mucha gente, generalmente alguien impone una convicción de un límite. Y en estas historias lo que ocurre, curiosamente, es que no se ve una identidad diferente haciendo un límite sobre esa actividad de abuso, sobre esa actividad de violencia, sobre esa actividad de degradación. Es disfrutar, que una persona pueda disfrutar del sufrimiento de otra. Sí. Ya es una patología, pero que puedan 7, que puedan 12, bueno, ya directamente estás hablando de una enfermedad social. Gracias para hablar del... Gracias. Gracias.